¿Disfrutando estos días aquí en Cancún? Sí, mucho. ¡Voy! Hola, ¿qué tal? Es mi marido. Disculpe. Vengo huyendo del príncipe Hase. No te puedo dejar solo un instante porque... Ayúdame. Ojalá te hubiera conocido en otras circunstancias. Te juro que yo no fui. Estreno exclusivo del mes. Consulta horarios en CineLatino.com Gracias por ver el video.